Buenos días, buenas tardes y buenas noches y bienvenidos a una nueva pirámide de Post United. ¡Vamos! Aquí estamos con Jordi, con Héctor. ¿Qué pasa, Héctor? Muy bien, muy bien, aquí. ¿Preparaos para completar pirámides o para preferís ganar al otro y antes que completarlo? No, no, hay que completar. Obviamente queremos ganar, pero mola mucho el que si tú no fallas y yo no fallo, sabemos que la completamos y es el objetivo. Eso es, pues antes de empezar dejadme deciros una cosa, a vosotros también, muy importante, en principio si es otro día, pues mira, lo estaréis viendo otro día. En principio este vídeo saldrá el día 25 de noviembre, ¿vale? Día grande, ¿eh? De 2019. Es un día muy importante para Post United porque aparte de ser, entre otras cosas, el cumpleaños de Pedri, que también felicidades a Pudri. ¡Felicidades! Post United cumple 5 años. El 25 de noviembre de 2019. Entonces, estamos haciendo una cosa para celebrarlo, supongo que ya lo estaréis viendo, que ya estará subido en Instagram el adicio. Estamos sorteando una cosa muy guapa en nuestro Instagram, lo iréis viendo. Si no, seguís ahí seguidnos porque tendréis muchos sorteos de camisetas durante muchos días, etc. Entonces, ir para allá porque está muy guapo y estará muy guapo. Todo el mundo puede ganar, así que es muy sencillo. Seguid a la página de Instagram y os enteráis allí a Roma. No es un solo sorteo, sino que serán muchos y ya veréis porque está muy guapo. Vamos. Dicho esto, vamos con la pirámide que es a lo que hemos venido. Vamos, va. A este vídeo, a genialmente de verlo. Siempre piedra. Siempre piedra, ¿eh? Héctor siempre ganó con la piedra. Había confiado y yo digo, confío en que no saque piedra esta vez, pero nada. Vamos con la primera temática, ¿vale? ¿Qué será? Esta es guay. Equipos de la liga con menor valor de mercado. ¡Ostras! De la liga 24-25, ¿vale? De esta temporada, con menor valor de mercado. Vale, y aquí el 1 se entiende que es el que tiene el que tiene menos valor. Eso es. Vale, empiezo yo, ¿no? Sí. Real Valladolid. Pues acabas de decir el número 1. Perfecto. Vale. Voy yo ahora con el español. Acabas de decir el número 5. Ah, bueno, el 5, ¿eh? El 5, ya. Yo no me lo esperaba. Voy yo con el Getafe. Correcto. El 4, con 74 millones. ¿Esto es lo mismo? Vale, sí. Leganés. El 2. Tenéis 1, 2, 4, 5. Vale. ¿Y aquí ya? Aquí ya ya se complica. Se vienen. Ya habéis dicho los 3 que han ascendido. Vale. A ver. Tengo muchas dudas. Más Getafe. Tengo muchas dudas. Voy a decir... Son 10. Es que al final la mitad de tabla tiene. ¿Sabes? Claro, claro, claro. La unión deportiva a las palmas. Cuidado, ¿eh? Es el décimo. Uf, es que tiene Fabio Silva. 112 millones. Claro, hay algunos jugadores que... A Moleiro que quizás... Vale 112, pero es que quizás Moleiro ya vale 20. No, no lo sé, ¿eh? Pero... Yo voy con el Alavés. Bueno. Correcto, el séptimo. Vale. Vale, va. Tiene que estar. Guau, yo iba a ir con uno, pero tiene algunos chetaos. Algunos chetaos, dice. Voy a ir con Osasuna. Uf, Brian Zaragoza. El noveno. El noveno, bien, bien. Mismo valor que las palmas, más o menos. 112. Vale, y si esta Osasuna tiene que estar en el Mallorca, que también tiene Murichi, Dardé y tal. Es el octavo. Vale. Correcto. Bien. Tengo que estar en el octavo. Vale, lleváis 8 de 10. Vale. Hay que intentarlo a completar. Hay que completarlo. Faltan el tercero y el sexto. Vale. Yo creo que tengo uno que seguro. Vale. El Rayo Vallecano. Correcto. Es el tercero. Vale. Me ha sorprendido a mí. Pensaba que el Rayo valdría más. La verdad que muchos de sus jugadores son veteranos, RT, Trejo, Álvaro, Ishi, veteranos todos. Es que ahora tengo muchas dos. Yo ahora voy muy perdido. Pero yo me tiraría una. Yo le di falta una. Tiene jóvenes que son talentosos y tal, pero es que van muy mal. El Valencia. Lo he dicho, ¿no? No, 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 lo he dicho. Ah, le iba a decir. Es que tiene mosquera, ¿no? Pues, tío, es incorrecto. Es incorrecto. Tío, es el... ¿Sabéis que el Valencia es más sorprendido? No. Era el Celta. El Celta. ¡Ostras, claro! Tío, el Valencia es el sexto equipo con más valor de plantilla. ¡Ostras! Claro, los jóvenes, ¿no? Sí. Mardashvili, 45 millones, si no me equivoco. Mardashvili, Pepe Lu, Javi Guerra. Mosquera. Mosquera. ¿Sabes? No, Fran Pérez en los dos millones. Sí. Los jóvenes, estos que van con... Sí. Jesús Vázquez también. Gallada también está. Está Hugo Duro, ¿sabes? En lo previo he dicho, hostia, mosquera, Mardashvili. No, no, antes. El Celta ha iluminado el Girona, que digo, tampoco ha fichado tanto, pero... Se ha faltado el Celta, entonces acabamos la primera ronda con... ¡Qué lástima, tío! Está bien, está bien, está bien. Hector, 5, Jordi, 4. Va, empiezo. Pero bien, bien, me gusta. Sí, sí, estamos ahí. Ahora, Jordi, empiezas tú. Va. Ronda 2 y es bajo las órdenes de Luis de la Fuente. ¡Ostras! Los 10 jugadores que han jugado más partidos con España. Con la absoluta, no vale su 21, ¿vale? Vale. Ella es... Aquí se compl... Hay más abanico de... Sí, hay un gran abanico. Morata. Pues acabas de decir el 1, con 23 partidos. Vale, voy yo. Voy a decirle normal. El sexto, con 19, pero bien. Muy bien tirada, ¿eh? La verdad, no había caído, pero sí, sí, le normal. No son minutos, sino que son partidos. Si alguien ha entrado un minuto, sirve. Antes de que... O sea, ahora se ha lesionado, obviamente, pero si no, Carvajal lo ha jugado todo. El octavo. ¡Ostras! Con 18, claro. Yo le normal era el sexto, ¿no? Sí. Voy a decir la miña mal. Mira, pues te entra... Entra. Están el 9, el 10 y el 11 empatados. O sea, ya habéis dicho uno, falta el otro, ¿vale? Es que yo... Pedri siempre castado está, pero se lesiona mucho. Entonces yo no tengo dudas por ahí. Pero este siempre, Laporte. Sí, arriba. El segundo, con 21. Laporte. Este siempre, Laporte. Vale, yo voy a decir... Se ha lesionado ahora, pero creo que siempre ha jugado Rodri. Pues mira, justamente los mismos que Carvajal. El 18 también. Claro. O sea, el séptimo. Vale. El séptimo os queda... Os queda el 3, el 4, el 5 y el 9. 3, 4, el 5 y el 9. El 9 está empatado con el 10 y el 11. Entonces, bueno, será el que lo explica. Vale, sí, sí. Vale. Ahora yo voy bastante perdido de ella. Me tiraría uno. Más que nada porque... Es verdad que se ha lesionado ahora, pero Unai Simón. Ha estado mucho, ¿no? Con muchas dudas. Ha estado... O sea, los porteros no rotan casi. Raya. Ha jugado mucho raya. Es un duodécimo, Jordi. Duodécimo, tío. Con 15 partidos. Piensa que, claro, ahora en los 6 de este... Ya, ya, pero yo pensaba, confiaba en que... En la Euro tampoco jugó uno. No, tío. Era el duodécimo con 15. Está a dos de... Qué mal, tío. De la niña mal, por ejemplo. Qué mal, tío. Vale. A ver, Héctor. Vale. La mine era el 9-10, decimodal. Sí, es el 10. Voy a decir Nico Williams. Mira, es el otro. Sí, tío, claro. 17 partidos. Guau, pues iba a tirar otro que creo que no, no. Está un poco por debajo. Es que yo ya te digo, voy mal, eh, yo. Porque la de la izquierda confía mucho en Cucurella, pero es que tampoco tanto históricamente. Es más reciente, ¿no? Claro, pensad que Luis de la Fuente lleva desde inicios del 23. Es decir, dos años completos. Yo me voy a tirar la de Pedri, aunque se lesione. Siempre ha jugado. Es el 16. Y claro, es que Pedri hasta la Euro no va. Desde la Euro hay todas, pero hasta la Euro no va. Me voy a tirar a la Luna, pero no estoy nada convencido. O sea, yo... Fabián. Ah, claro, tío. Sí, Fabián, sí. El tercero. No lo había pensado. Porque en verdad el tercero está empatado con el cuarto y el quinto. Fabián, sí, tío. Y ya está. Y aquí se acaba, ¿no? Ah, se ha acabado. Nos han quedado dos. Nos han quedado dos. Que son el cuarto y el quinto, empatados con Fabián. ¿Cuál es el quinto? Merino. 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 Pero si suplente muchos partidos también. Pero siempre ha jugado. Ya es verdad. Siempre ha jugado. Y otro que muchas no ha sido titular, sobre todo en la Euro, pero entraba en todos los partidos. Ollarzabal. 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 Los dos a la real, tío. Nos van a matar. Merino ahora en... Pero sí. Sí, sí, sí. Bueno, obviamente. Sí. Ahora Merino en el Arsenal. Pues Héctor, acabas esto con... Has hecho pleno tú de momento. Hector 10. Estás muy bien, ¿eh? Yo también te digo que he fallado un poco, tío. Pero hay algunas que hay cuidado, ¿eh? Ya, es que yo... No es fácil, no es fácil. La de Ana y Simón, tío. José no, pero creo que tiene 16 partidos. O sea, son menos que... Y ahora, esta que viene ahora, a Héctor se le puede dar bien. Vaya. No, bueno, a ti también. Venga, va. Venga, va. Y aquí, mira, confío en que hagáis el pleno. Venga, va. Me tenéis que decir equipos de las cinco grandes ligas... Vale. ...que tengan más títulos ligueros. Ostras, vaso. O sea, si el Bayern es en la Bundesliga y el Real Madrid en España, pues... Vale. Es lo que hay. Voy a decir el Bayern. El Bayern seguro. ¿Crees que es el primero? Creo que es el primero, sí. Sí, tercero. Pero bueno, está. Es histórico en toda la historia. Sí, histórico. En Premier cuenta primera división inglesa, no Premier. Pero cinco grandes ligas, ¿no? Cinco grandes ligas, sí, sí. Me refiero que desde la historia... Sí, sí, sí. Vale. Desde principios del siglo XX, la mayoría. Antes era el Saint-Étienne, pero tiene que estar el Paris Saint-Germain. Jordi. No, diría que no es Jordi. Es el décimo. Ah, vale. Gua, gua. Con la del año pasado, es el décimo. Yo sabía que antes el Saint-Étienne tenía muchas, pero pensaba que el PSG ya llevaba demasiadas. Yo me voy a ir, me voy a ir aquí. Sí, sí, creo que lo tengo aquí. Bueno, me voy a ir aquí. Sí, Juventus. ¿Aquí? Juventus. Es el segundo empatado con el primero. Juventus, vale. Ya sé quién es. Creo. ¿Os queréis que os diga el número de la Juve o no? ¿Eh? Os digo el número. ¿36? ¿36 la Juve? Gua, cómo lo sabes, tío. Empatado con otro. A ver. Creo que sí. Es que yo creo que la Juve, el Inter y el Milan también han hablado un montón. Pero, y Barça y Madrid, pero... No sé, tío. Di, di, di. Madrid. Sí, el primero. Correcto, es el primero. ¿36? Sí, sí, con 36. Vale, voy yo. Barça. Correcto, el cuarto con 27. Yo estoy seguro. Llevamos cinco bien, ¿no? Ya veis, uno, dos, tres, cuatro, diez. Yo estoy seguro que... Milan. Sí. Correcto, el séptimo con 19. Y el Inter tiene que estar. ¿Tú dices el Inter? Sí. Correcto, el sexto con 20. Vale, y aquí ya vamos a Inglaterra. Os falta el cinco, el ocho y el nueve. Vale. Claro, es que Inglaterra, yo creo, recientemente, obviamente, es City y United. Pero histórico, yo no sé si el Liverpool ha ganado muchas o algo así. Pero bueno, yo te tiraré Manchester United. Correcto, el quinto con 20. Es el que más de Inglaterra. Vale, con 20, ¿no? Con 20. Guau, es que yo aquí tengo mis dudas. Es que es falta el ocho y el nueve. Ahí es bien. La época de Pepe es muy top, ¿eh? A ver, yo si no cuentan solo premios, voy a decir el Arsenal. Cuenta todo. Cuenta todo, Arsenal. Es correcto. Es el noveno con 13. Que está ahí, ahí. Y nos queda uno, ¿no? Os lo tengo que decir. El octavo. Yo lo sacamos, Jordi, lo sacamos. Yo apostaría por seguir en Inglaterra. No sé si Manchester City, porque es muy reciente, tío. O el Liverpool. Ha dicho 13 el Arsenal, ¿eh? 13 el Arsenal. Entonces, sí. Manchester City. Sí, no, tiene más. ¿No? Tío, si con Guardiola, ¿cuántas son? Son nueve. Yo creo que no. Con Guardiola no son nueve. ¿Cuántos son? Son seis, siete. Con Guardiola son seis. Y son siete en total, creo. No. Una con Mancini, una con Pellegrini y dos antes. ¿Y cuántas son? Son diez. Es el Liverpool, ¿verdad? Era el Liverpool. Era el Liverpool. Con diecinueve. Tío. Igual que el Llan. Yo no sabía, tío, que el Liverpool. A una era... El Liverpool tenía muchas Champions, porque es el inglés que tiene más Champions. Es que la jugada del Liverpool... Pero no sabía que en Premier también era tan dominante. Claro, es que la época Premier creo que ha ganado una. Claro. Bueno, con Klopp... No, un par. Bueno, una. Klopp, una a una solo. Una solo Premier. Pero luego antes, en realidad, en inglés se ha ganado un montón. Claro, claro, claro. Os ponéis 15 a 11. Ostras, qué rabia, ¿eh? Héctor sigue con el pleno. Sigue con el pleno. Vale. Ahora empiezas tú, Jordi. Este creo que te va a gustar, porque sí que te gusta este jugador. Venga, va. O sea, futbolistas que hayan compartido más partidos, o sea, que hayan jugado más partidos con Bini Jr. Wow. O sea, jugadores que hayan compartido más veces, no minutos, sino más partidos con Bini. ¿Contando selecciones también? Sí. Vale. Militao. Está bien, pese a que te lo has jugado. El año pasado tuvo lesión de cruzados. Sí, pero bueno, el brasileño. Es el octavo. Vale. Con 174. Yo voy a decir Courtois. Courtois es correcto, el tercero con 212. También el Modric. Pues Jordi, acabas de decir el primero. El primero. Voy a decir yo Toni Kroos. Toni Kroos es el cuarto. También entra. Y ahí es 1-3-4-8. Incluso iba a decir Casemiro, porque aunque se haya ido, ha jugado en Brasil, que por ahí lo igualó un poco, pero dudo ya. Rodrigo Goez. Sí. Es el séptimo. Vale, aquí ya. Pensad que al principio Rodrigo y él, ojo uno, ojo al otro. Total, pero sí, sí. Entra ahí es el séptimo. Vale, voy a decir yo... Tengo uvas, ¿eh? Carvajal. Sexto. Vale, ¿cuáles quedan? Puedes repasar. 2-5-9-10. O sea, quedan 4 así. 2-5-9-10. 2, ¿eh? Bastante nivel. Yo voy a ir con mi intuición, que es lo que me decía Casemiro. Pues Jordi, es correcto. Uf, vale. Es el noveno. El noveno, ¿eh? 164. 10 menos que Milizao. Vale. Claro, porque se ha estado menos años fuera del Madrid, pero es que Milizao el año pasado solo pierde Casemiro. Claro, sí, sí. Entonces compensa. Sí, sí, sí. Guau. Tío, mira, voy a jugar. No lo tengo nada claro, ¿eh? Yo ya no tengo nada claro, nada. Karim Benzema. Puede ser, ¿eh? Es correcto, es el quinto. Si eran la dupla, sí. Siempre jugaban juntos, sí, sí. Es el quinto con 186. Os falta el segundo y el décimo. Lo tengo, lo tengo. Tú tienes el segundo. Bueno, no sé si el segundo antes, pero... Yo ahora sí que voy perdido. ¿Has dicho cross? Sí. Hemos dicho ya los tres del centro del campo. Ah, Fede Valverde. Es correcto. Es el segundo. Valverde que además casi no es un... Lo juega todo, todos los minutos. Guau, sí, sí, sí. Y Héctor, te viene ahora la complicada. ¿Sabes cuál me iba a tirar del triple? Que no la digas porque no será. Pero Paquetá, que ha estado en el Flamengo y en Brasil. Pero no, no, no. Bueno, no le diré nada. No, no, no. No juego tanto. Te van a decir, Héctor, complicado. Es alguien del Madrid, tío. Sí, que es alguien del Madrid, bro. Alguien del Madrid. Nada, Rodríguez, ni de coña. Camarillo tampoco. Te tiene que salir del Madrid. Alaba seleccionó. Alaba seleccionó y jugó un año. Sí, tampoco mucho. ¿Qué prefieres, Jordi, que lo acierte o que la falle? Yo, que lo acierte. Que lo acierte para completar. A ver, tío, es que aparte, él ha hecho pleno en todas, tío. Tiene que acertar. Tengo muchas dudas, tío. Va, dispara. Te lo juro. Júgatela, tío. Lucas Vázquez. Ostras, es verdad que entra mucho de suplente. No, tío, pero por muy poquito. Por cuatro partidos. Lucas Vázquez lleva 155. Muy bien tirado. Es el duodécimo. Y el décimo era Mendy. Mendy. Con 159. Cuatro partidos más. El undécimo es Nacho, que Lucas Vázquez lo superará en nada. Y va a tirarme un Marquinhos todavía. Es de verdad que Mendy se lesiona bastante. No, Marquinhos no está, no está. Se lesiona bastante Mendy, pero es verdad que... A una del pleno otra vez. Héctor, te pones con 19. Jordi, recortas una. Te he recortado una. 16. Estás a tres, ¿eh? Venga, va. Sí, sí, sí. Vale, vamos con la última de un punto y luego con las dobles. Venga, va. Última de un punto. Esta me gusta y a Jordi sé que no le gustará tanto, pero oye. Es lo que hay. Es lo que hay. Vale, edades un poco. Vale. Vale. De la selección de Argentina 2022. La que gana el Mundial. La que gana el Mundial de la plantilla esa. Esos 26. Me tenéis que decir los 10 más veteranos. Más veteranos, vale. De esa plantilla. ¿Quién empieza? Arranca yo. Arranca Héctor. Vale. Voy a decir... Los 10 más veteranos. Teo Messi. Vale. Que no es el primero, pero es el segundo. Vale. Nació en el 87. El primero debe ser Otamendi. No, es el tercero. En el 88. Es un año más joven que Messi. No lo sabe ya, no lo da nadie. Entra también. Di María. El cuarto. Un mes es más joven que Otamendi, así que es el cuarto. Vale. Creo que sé cuál puede ser el primero, pero no sé si fue el Mundial. ¿Sabes lo que yo te digo? Pero me la tiro. Armani. Sí. Es correcto. Vale, vale. No sabía si era campeón del mundo. Era ese, era ese. Sí que fue. Claro, claro. No sabía si era campeón del mundo. Y aquí ya tenemos jaleo. Tenemos jaleo. Ya tenemos jaleo. Tenemos jaleo bueno. Armani es del 86. Yo os diré el año de cada uno. Si me decís el noveno, pues a partir de ahí ya podéis calcular un poco. Aquí se es muy joven. Estamos mal. Es la penúltima ronda. Es que aparte... La última era muy complicada. Vale, a ver. Os aviso. Yo creo que... Yo diría Almada, eh. Yo era... Sí. Era bastante joven. Era bastante joven. De hecho, Almada era el más joven. Tú te pareces. Yo creo que bastante treano. Acuña. Sí. Es correcto. Entra y es el séptimo. Vale. Es del 91, ¿vale? Yo creo que este también tiene que estar, que es Pechela. Lo mismo, también el 91. En este caso el sexto, un poco más de treano. Vale, aquí ya tengo dudas, eh. Tengo muchas dudas. Falta el quinto, octavo, noveno, décimo. Tagleafico. Te entra, Héctor. Es el noveno del 92. Wow. Tenía 30 años en ese momento. Vale, sí, tengo uno. Me voy a tirar, pero creo que tampoco es tan veterano. Leandro Paredes. Sí. Sí. No. No. Es el típico jugador que parece más veterano de lo que es. No. Es el décimo, cuarto, tío. Hubiera dicho 100%. Es del 94. Wow. Es del 94, no entra. Es que no hay, tío. Nos faltan tres, eh. Va, voy a decir uno. Es que igual es más joven, eh. Guido. Tampoco. Es el dúo décimo. Vamos a pensar porque seguro que nos estamos dejando. Y solo, solo te... No, no, tú ya estás, Héctor. Yo estoy. Tú has acertado cuatro. Vale, sí. Y has fallado uno, ya está. Y a Jordi le falta uno y ya está. Tienes el quinto, el octavo y el décimo. Cuando os los diga diréis, ah, claro. No, sí. O sea, no todos. El Dibu, ¿no? El Dibu Martínez. El Dibu Martínez. Sí, pero es el décimo. Guau. O sea, es del 92 también. ¿Qué no hay? Hay uno que diréis... Depol, no. No, Depol. ¿Pero sabéis que Depol es más veterano que Paredes? Ostras, no lo sabía. Mismo año, pero un poco mayor. No lo sabía, no. En este habéis hecho 4 y 4. Os faltaba el octavo, que era Rulli. Del 92 también. Que Rulli parece más joven. Sí, de cara es jovencillo. Y el quinto, el Papu Gómez. ¡Uf! El Papu. Que aparte ha hablado mucho también en el Mundial de la Paz. A posteriori también. A posteriori, sí, sí, sí. Bueno, el undécimo, que también es otro que parece un niño, es Dybala. Era ya o el undécimo. ¡Uf! Pero bueno, no entra. ¡Guau! Cuatro puntos para cada uno en esta. Bueno, está bien. Y era una un poco más complicada. La doble, obviamente... Héctor, 23. Y Jordi, si no me equivoco, 20. La doble, obviamente, es complicada. Es complicada, es complicada. Es lo que hay. Pero lo he empezado yo y me da la ventaja. Claro, la ventaja. Por eso te me lo he dado seguro. Lo he hecho para que esté igualado. Para que esté igualado. Y esta va a ser... Pues que tampoco... Bueno, es complicada, ¿eh? Venga, va. Jugadores más valiosos de la Premier... Vale. Esperaos ahí. Fuera del Big Six. ¿Vale o no? Quitando el Big Six, los jugadores más valiosos de la Premier a día de... Vale. Es complicada, sí, es la doble. Bueno, claro. Vale. Isaac. Isaac Romero. Es el segundo. Correcto. 75. Muy bien. Sólido. Sólido, Jordi. Sí, sí. 75. 75. Sí, sí, os diré los barrios. Vale. Bruno Kimaraes. Correcto, el primero. 85. Qué van chetaos estos. Esta gente va a chetaos. Voy a ir con... Dicho esto. Olly Watkins. Joder, muy bien. En el top 3 de momento ya. Vale. 65. Vale. Olly Watkins. Tiene que estar Lucas Paqueta. El séptimo o sexto, sí. Con 55 millones. Yo me la jugaría. Amadu o Nana. Muy bien, tío. 55. Muy sólidos, ¿eh? Sí, sí, sí. Yo cuando lo estaba preparando le estaba pensando... Ya, ya, ya. Les va a costar. Es complicado, es complicado. Es el mismo que Paqueta, 55 los dos, sexto o séptimo. Sí, Amadu o Nana. Vale. Aquí ya entran los problemas. Sí, no, tenemos problemas. Tenemos muchos problemas. Tenemos problemas. Eh, vale. Estoy pensando en jugadores así. 3, 1, 2, completados. 1, 2, 3, 6, 7. Estoy pensando en equipos... Vale, me voy a tirar una. Me voy a tirar una, pero no estoy nada seguro. Y es Gordon. Muy bien. La Samsung y Gordon. El quinto con 60. Heavy 60. 60. No, no, yo he flipado. O sea, que vale más Gordon que varios equipos de la liga. Yo sé que este... Que eso no tiene ningún sentido. Yo sé que este iba muy, muy hinchado. Igual las actualizaciones le han bajado un poco. Sí, puede ser. Y no entra. Pero si no estaba cerca antes. Y es Ivan Ferguson. No. Te quedas a nada, yo... ¡Para! Te quedas... Es del grupo del undécimo, duodécimo, décimo tercero. Hay unos cuantos. Ah, sí, sí. 45 millones. Iván Ferguson. Es que no sé cuánto vale. Yo sabía que no ha bajado. Tenía más y ha bajado. Porque está lesionada, ha jugado poco últimamente. No sé cuánto vale este tío. Pero bueno, voy a jugar. ¿Y? Si la cierto se va a dar rabia. Everett y EC. Sí. Lo estaba pensando, pero... Es correcto. Es el cuarto. 60 millonazos. 60 millonazos. Has completado, sí. He fallado dos. El octavo, el noveno y el décimo, que mira, te voy a dar una ayuda, que tampoco te... Sí, sí, sí. No creo que te dé mucho, pero que son tres jugadores que valen 50 millones los tres. El octavo, el noveno y el décimo. Porque Jordi ha dicho dos de los de 45. Sí, sí, sí. A ver, tengo una opción, pero... Es que no estoy... Hay alguno que es para flipar y luego... Lo estoy criticando mucho, pero creo que voy a tirar por algo así, porque si no, estoy preparando equipos. Ver con Mohamed Kudus. Es buena. Es correctísimo. ¡Fua! Vaya ni veraz. ¡Fua! 50 millones. ¡Qué locura! ¡Qué locura, Mohamed Kudus! Valga más que el Valladolid entero, ya es para reflexionar un poco. ¡Guau! ¿Es buen jugador? Sí. Que valga lo mismo, tal. Que yo que sé que... Que Valladolid entero, eh. Eze vale más que el Leganés, por ejemplo. Sí, no, es que... Bruno Guimaraes vale lo mismo que el Celta. Tío, que el Celta, que está ya guapa, que está ahí. Sí, sí, sí. ¿Qué es eso, tío? Vale un millón menos, no puede ser. ¿Es Raúl Moro fue Raúl Moro? Sí. Raúl Moro, sí, sí. Vale la 50. Sí, sí, sí. Os faltaban dos de estos de 50 que eran... También este, es bueno, está jugando bien. Joao Pedro. Joao Pedro, tú. Pero que... Es bueno, sí, pero que no va ni convocado con Brasil. Con esta, Brasil. Que está ahí jugando Igor Thiago de delantero centro. Y Jarrod Bowen. Jarrod Bowen lo tenías, él lo tenías. Y de los grupos de los de 45, aquí ya estaba Mitoma, está Mateus Cuña, los dos que has dicho. Perguson Gay, Botman o Pau Torres también. O sea, Botman trabajó mucho también. 45, sí, había valido más. Sí, sí, sí. Bueno, pero hemos estado bastante, no está mal, no está mal. Sí, 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 era complicadísima esta ronda, o sea, muy buen nivel, la verdad. No está mal. Héctor te pones con... Bueno, ya está, hemos acabado, pero era doble, así que 33. ¿Cómo? Y Jordi con... Te lo hacen a propósito, tío. Y Jordi con 26. Lo habías hecho para la doble que te cuadras, no hay 33, tío. Te lo habías hecho. Y nada, ¿os ha gustado? Sí. Mola participar de estos. Mola, 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 mola. Sí, sí, mola estos juegos. Como siempre, si os gustan, darle un like. Y si aún no habéis ido a ver a nuestro Instagram, os dejaremos el enlace en la descripción, que está muy guapo los sorteos que vamos a hacer. Nada, gente, nos vemos en próximos vídeos. Adiós, chao, 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 chao.